En los aspectos relativos a cómo se ha gestionado los sucesos que pasaron con tu hija, yo sigo sin compartirlos contigo. Pero sigo sin compartirlos porque entendiendo que te producen un dolor infinito, mi pregunta es si tú has caído en el dolor que eso le podía producir a ella. Oírte contar eso. Es que es mucho más complicado que todo eso. Ya, lo que pasa es que la tele al final, si te das cuenta, con qué se queda. De la misma manera que se quedan con mis palabras, que están todas picaditas... Yo sé con lo que se quedaba la tele antes de que yo hablara. Y ahora se ha quedado con una beba tuya, ¿a qué precio? Es mi pregunta. No, no, no. No se ha quedado con una verdad mía. Se ha quedado con una sentencia judicial, no con una verdad mía. No es la verdad de Rocío Carrasco.